Doctor Fahel, ¿la ciencia ha intentado buscar, describir en algún minuto la existencia del alma? ¿Lo ha intentado en algún minuto? Aquí está el punto. Porque en realidad, dicho esto de que para la ciencia en realidad el alma no existe, y que es un consuelo de las religiones, vamos a comenzar a explorar qué es lo que ha pasado a partir de una investigación de Duncan MacDowell. Que la hizo particularmente en 1901. El doctor Duncan MacDowell fue un médico de Harville, Massachusetts, Estados Unidos, que lo que quería era pesar, de alguna forma buscar el peso del alma. En un experimento que consistía en medir el peso de las personas exactamente cuando mueren, o sea, previamente a la muerte y cuando mueren, para ver si se perdía algunos gramos. O sea, el peso de un ser humano vivo y luego el peso de ese mismo ser humano recién muerto. Efectivamente. Y este es el primer acercamiento científico a este problema del alma humana, porque en 1901, ocupando las balanzas de peso más avanzadas que había, y ante una serie de enfermos de tuberculosis, él tenía seis enfermos de tuberculosis y logró, de alguna forma, determinar el momento exacto de la muerte de cuatro de estos enfermos. En dos casos no lo logró determinar. Y ahí es donde aparece toda esta leyenda popular de los 21 gramos, porque en el primer experimento de Duncan McDougall, lo que hizo fue medir una variación de peso de 21 gramos, pero en realidad no fue solamente 21 gramos, porque en los otros cuerpos también había una variación, en los otros cuatro experimentos, de 10 hasta 45 gramos de pérdida de peso. Por eso apareció toda la leyenda urbana de que, en realidad, el alma, cuando la persona muere, se desprende en 21 gramos. Incluso se hizo una película. Exacto. Entonces, ahora, evidentemente, él quería ver si el cuerpo perdía líquidos, si en realidad el peso estaba radicado en el aire que se tiene en los pulmones, en la sudoración, pero a lo que concluyó fue eso. Fue que, en realidad, el peso que se pierde son pequeños gramos. ¿Qué persona usó para su experimento, más allá de que, entiendo, como bien nos dice el Dr. Fahler, eran enfermos de tuberculosis, ¿no? Enfermos de tuberculosis. Y, mira, sucedió que todos estos enfermos de tuberculosis, enfermedad que, en su momento dado, la padecieron muchísimo en esa región, estaban determinados a morir, fundamentalmente. Evidentemente, estaban condenados. Entonces, esto se dio en un ambiente también de bastante, de esta experimentación bastante más oscura, en un laboratorio que él tenía, donde logró medir exactamente y ponerlos en esta balanza, medir exactamente cuánto era el peso de estos enfermos. Ahora, muchos, con el paso del tiempo, han de alguna forma desacreditado esta investigación, atribuyéndole factores externos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que, en realidad, lo que se perdía, primero, que no había ningún, digamos, que no es científico, porque no se puede repetir el experimento. Después, que la balanza, si bien es cierta, era la más precisa de su momento dado, eran balanzas bastante, digamos, para las mediciones actuales, bastante poco precisas. Aunque, en su tiempo, en el 1900, eran estas de peso y ponían al otro lado otro pesito, se medían bastante bien, pero, en realidad, cambiaban algunas cosas. Por eso, los experimentos, en un caso, en el primero, se pierden 45 gramos, 21 gramos, pero después se llegan a perder, en otro caso, 10 gramos, en el momento exacto de la muerte, y en otro caso, 45 gramos. Una de las conclusiones a las cuales llegó este doctor fue que el peso de las almas no son iguales. Depende de cuál desarrollado tengas tu alma en el momento de la muerte, va a determinar el peso. Entonces, es un primer acercamiento a sostener científicamente, o más bien dicho, dentro de esta visión, porque recordemos que el método científico implica siempre repetir la prueba y que siempre se llegue a un mismo resultado, cosa que no ocurre. En los otros dos casos no se logró determinar el momento exacto de la muerte. ¿Este científico, el señor McDougall, llega entonces a esta conclusión? Llega a esa conclusión. Que esos 21 gramos, o estos gramos de pérdida, o sea, 21 más o menos, es efectivamente el alma humano? Llega a esa conclusión. Él se convence de eso. Él llega a esa conclusión. Ahora, por eso digo, uno tiene que recordar que si bien es cierto, eso fue lo que se divulgó popularmente, no es propiamente tal un experimento científico porque no se puede repetir a voluntad, porque los resultados son variados, porque en algunos casos no se logra efectivamente determinar el momento exacto de la muerte. En muchas ocasiones estaban preocupados realmente mirando a estas personas que se estaban muriendo, por eso se mantuvo durante mucho tiempo en la oscuridad este experimento, esperando la muerte. Eran una especie de, bueno, los señores de la muerte estos. Claro, y los pacientes de tuberculosis eran verdaderos conejillos de indias. Así es. Ahora, todos estaban condenados a morir porque en aquel entonces muchísimos murieron. No había un remedio para la tuberculosis, entonces, ideal para todo lo que fue en su momento dado este experimento. Cuando esto sale a la luz pública, doctor Fahel, ¿qué tanto impacto causa en la sociedad? Mira, uno puede decir que hay fundamentalmente dos caminos que sigue este experimento. Todo lo que fue la leyenda popular de los 21 gramos, el alma pesa 21 gramos. Pero ese fue el primer, digamos, la primera medición de este doctor. Increíble este dato, ¿no? Porque data de hace muchísimo tiempo y quizás muchos se enteraron de esta historia a partir de lo que ya ha mencionado, doctor Fahel. La película 21 gramos dirigida por González Iñárritu, el ganador de premios Oscar. Efectivamente. Entonces, lo primero es que se divulga esto y pasa a ser una leyenda popular que, como tú dijiste, llega hasta el día de hoy. Pero simultáneamente, obviamente, le cayeron críticas. Y la comunidad científica, en términos bastante reales, descalificó esta investigación y fue sustentando que era imposible medir eso. Recordemos que estamos a principio del siglo más materialista de la historia de la humanidad, prácticamente, que es el siglo XX. El siglo XX va a momificar todo espíritu. E incluso este experimento va en contra del paradigma científico. Entonces, ¿cómo me van a venir a...? Siempre los médicos comenzaron a atribuirle a esta pérdida de peso en, digamos, en una serie de líquidos que se pierden en pérdida de... Son fluidos, secreciones. Efectivamente. Efectivamente.